El fútbol, reconocido como el deporte más querido del mundo, sigue cautivando audiencias a nivel global, atrayendo multitudes masivas a los estadios y millones más a través de transmisiones en vivo y plataformas de streaming. Entre la multitud de ligas en todo el mundo, la Liga MX emerge como un destacado, asegurando su posición incluso dentro del ranking de mejores del mundo. Y como se va dando hasta ahora, las ligas MX mantienen su esperanza para ofrecer una final en la CONCACAF Champions Cup, que su mayor totalidad son ligas MX, siendo el América, Pachuca y Monterrey, junto a Columbus Crew. El crecimiento de las ligas MX sigue dando que hablar por sus avances y logros, es así que tenemos la reacción de la prensa hondureña, en el que reconocen que nunca podrán tener una liga así de fuerte. Escuchemos. El Inter de Miami tiene muchos extranjeros, y eso no significa que sea mejor equipo, depende mucho que extranjeros sean, y depende del técnico también. Porque el Inter Miami tiene, por ejemplo, al mejor jugador del mundo, que usted lo sabe que yo siempre le he dicho que es el mejor jugador del mundo del Messi, para mí, igual que Cristiano Ronaldo, ahí no hay mejor que otros, son iguales los mejores puntos. Entonces, como no tiene técnico, mire lo que le pasó en un torneo que le exigía. El equipo del Inter Miami tiene suficiente equipo para competir en una liga que usted ya la conoce, que es una liga que hoy por hoy, futbolísticamente hablando, no es tan agresiva, tan emocionante, tan de colmío como lo es cualquier liga en cualquier país latinoamericano. Por eso le decía yo, nosotros hoy tenemos que entender que no hay comparación. Que en el mercadeo, que en la organización, que en la infraestructura, la Major League Soccer, le da 3-4 patadas a cualquier país de la CONCACAF. Sí, estamos completamente de acuerdo. Menos a México. Estamos completamente de acuerdo. Pero futbolísticamente hablando, hoy, la mejor liga, la mejor liga, es la liga de MX. Y yo no quiero que me vengan a decir, ay, es que vos tenías que quedar bien con los mexicanos, porque no, no tengo que quedar bien con nadie. Aunque nos duela, ahí están las pruebas. Aunque nos duelan, miremos un partido. Sentémonos a ver un partido. Tácticamente, lo agresivo que son. Por ejemplo, el partido de Atra San Luis del pasado fin de semana. Yo miré a un equipo de San Luis que sí, con muchas limitaciones, pero por lo menos eran agarridos y buscaban el arco rival. Lo de Pumas León, por ejemplo, mucha gente decía, Pumas va a golear. No, León no es un equipo fácil. Y vámonos a las pruebas. Miremos un partido. ¿Qué le gusta a usted? De los últimos dos clubes de la tabla de posiciones en el fútbol mexicano. ¿Quiénes son? Tijuana y Puebla, ¿no? Miremos un partido. Sentémonos a ver un partido. Y sentémonos a ver un partido de la Liga de la Millor del Soccer. Y si quiere también por ahí nos ponemos a ver un partido del fútbol hondureño y otro del fútbol salvador. Para que usted se dé cuenta que no hay ningún tipo de comparación en cuanto a Liga se refiere. Que en cuanto a selecciones son otros cinco pesos. Sí, estamos claros. Abraham me dice, Alex, ¿quién crees que gana la CONCACAF? Ya lo dije. El equipo de la América me parece que va a ganar el torneo de campeones de la CONCACAF. Me parece un equipo completísimo. Me parece un equipo... Así es. Y un claro ejemplo es cuando Monterrey dejó fuera al Inter-Miami. Dejó en claro que las ligas MX vienen con todo a seguir demostrando que son superiores a los demás. Y a mi parecer, aunque hay muchos medios que dicen que las ligas MX son débiles y no están para enfrentarse mundialistas, están demostrando que ellos pueden y deben enfrentarse a rivales que les den batalla en el campo. Ya que tenemos tres ligas MX en la semifinal de la Copa de Campeones, y teniendo buenos resultados en sus enfrentamientos. Sigamos escuchando. Está jugando en un muy buen momento. Y no me extrañaría. Yo le doy mi voto de confianza. No soy americanista, pero le doy mi voto de confianza. Dependen de los mejores jugadores extranjeros al presupuesto. Sí, es una comparativa al presupuesto. No, yo entendí su punto. Yo no quise decir o yo no entendí que usted estaba criticando a uno o al otro. Yo sí entendí su comentario. Pero sí, yo creo que en algún momento, a ver, por ejemplo, cuando se hablaba mucho de los nacionalizados. ¿Qué se decía de los nacionalizados? ¡Ay, qué México! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, qué Italia! Y todo el mundo se daba gol. Y todo el mundo se daba golpes en el pecho. Pero como ahora las elecciones de Latinoamérica empiezan a tener nacionalizados y empiezan a utilizarlos en torneos oficiales, entonces ya todo parece estar bien. Por eso ya eso ya para mí no es ni siquiera tema. Nacionalizado o extranjeros en una liga, que lo haga. Por ejemplo, el comentario de Tata, que fue una payasada, una ridiculez, ardido el Gerardo Tata Martino por parte del Inter Miami, que incluso metió a colación al América de México. Yo no voy a perder mi tiempo hablando del Tata porque me parece que está ardido. Pero, ¿qué le importa a él? ¿Qué le importa a él? Se queja de los extranjeros, pero pide una liga que tenga más extranjeros. Entonces, no entiendo. ¿Sí me explico? Carlos Alonso, en Europa juegan con muchos jugadores extranjeros. Sí, no hay nada malo con eso. En los programas de radio y televisión de Costa Rica siempre le ponen un pero que México juega muchos extranjeros y que ellos son 5 millones de personas. Como si tuviéramos a la culpa de que los problemas no son hormonales, mi estimado deseo. No es ni siquiera problema. Cada país tiene lo que tiene. Entonces, no nos metamos ahí ni nos vayamos ahí. La Liga MX tiene hasta acá. La selección tiene estancada. Me imagino que quiso decir. Posiblemente, posiblemente, ahora sí. Así estancada, sí. Sí. Eso sí. Vamos a dar una situación que pasó en Italia. En su momento cuando el fútbol italiano era uno de los mejores de Europa y era uno de los más agresivos y competitivos en el viejo continente. ¿Qué pasaba? En una liga que estaba plagada de estrellas. Pero plagada de estrellas extranjeras. Entonces, cuando se venía a la selección, mire cuánto tiempo estuvo Italia sin clasificar a un mundial. Ahora, eso sí son otros 5 pesos, pero ya cada quien tiene que medir la situación de los extranjeros. Pero sí tiene toda la razón. Yo creo que definitivamente que sí. La chance a un extranjero o una selección debe de ser mejor que un hondureño o que un salvadoreño o que un X, lo que sea. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Con el láser creo que fue con mala leche. Es uno de los mejores porteros de la Liga MX y para hacer esas payasadas manchan el fútbol. Fíjese que lo de Nahuel me tiene... No voy a decir impresionado porque ya casi muy pocas cosas me impresionan. Pero me tiene pensativo de la cantidad de mala leche, del nivel de falta de profesionalismo que puede experimentar un jugador cuando se deja llevar por sus sentimientos o resentimientos. Y este específicamente es el caso de Nahuel. Muy mal porque la carrera de Nahuel ha sido muy buena futbolísticamente hablando. Pero que ya se meten en este tipo de situaciones y controversias creo que no vale. Es mal. Yo eso ni siquiera lo he mencionado porque me parece que no va. Muy bajo, muy falta de categoría, muy falta de profesionalismo. Alborramos y Alex, pero le pasa que muchos mexicanos que llaman son los mismos que encuentras hablando basura y quejándose. Así es amigos, como pudimos escuchar este periodista, donde acepta que las Ligas MX están en un buen nivel, pero se limitó mucho en sus palabras. Porque para mí las Ligas MX están siendo las mejores y no solo a nivel CONCACAF sino a nivel mundial. Ya que tres conjuntos de la Liga MX y tan solo uno de la MLS buscarán conorarse en la justa de la CONCACAF. Y a excepción de Monterrey que ya está clasificado, los otros equipos buscarán su boleto al Mundial de Clubes 2025. Esperemos saber cómo se desempeñan los próximos enfrentamientos y esperando siempre que el que levante la copa sea una Liga MX. Para que sigan demostrando quiénes son los mejores. Así es amigos, déjame saber qué piensas acerca de estos comentarios de la prensa hondureña y qué opinas tú de las Ligas MX. Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!